Es difícil en solo un minuto contrarrestar el trabajo que lleva meses haciendo uno de los lobbies más potentes del mundo, el lobby de la industria armamentística. Todos los que hemos trabajado en este informe creo que hemos podido notar su presión. Y eso que no hemos abordado el gran negocio de la venta de armas a dictaduras criminales o a países en conflicto bélico. Estamos hablando básicamente de la venta de armas a particulares en Europa, pero que tampoco es un tema menor. Hay 25 millones de propietarios de armas en la Unión Europea. Muchos estudios y el sentido común nos indican que a más armas y a una legislación más laxa, más muertes por armas de fuego. Se necesitan más controles y una regulación más estricta. Y no utilicen la caza o las armas de coleccionistas o los deportes de tiro como excusa para no hacerlo. Señores diputados y señores diputadas, no pretendan convertir en un derecho lo que en realidad es un negocio. Gracias. 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 Gracias.